y se vamos a conocer para ver los correditos y seamos humanos 900 uniformados jamás pa' guardar el orden de la crisis del estado un hombre le rinde resultados ni entienda el desorden y apasiva los ladrados y un vicio es un hombre de ley ha prestado sus servicios y se ha ganado el poder su carácter luego les hace ver porque si toca hacer juicio su rible sirve de juez sereno para platicar es para no pensar que duelo si lo quieren traicionar recuerdo que si está donde está por ser un cordero en este reino animal derecho y firme su caminar a los que le juegan chueco no la vuelven a contar curiado a mis pases en su panal y ha ganado enfrentamientos a toros en su corral no sentes ponerse a trabajar por ahí tanto delincuente mejor prefiere robar otros quieren ganar con secuestrar esos perecen la muerte de los guardes y andan por al si las rosas no quieran oler si pa' que lo provocan los que traen bronca con ellos si lo invocan se puede aparecer con el jesús en la boca todos hacen por correr como decimos con el jesús en la boca dice